un corto poema titulado hace tiempo no te veo vaya acompañado de charlie palmieri hace tiempo no te veo y eso me pone a pensar que te has ido ya muy lejos donde no te puedo hallar quisiera poderte ver por un rato nada más aunque presiento que eso no sucederá jamás sé que algo ha sucedido y deseo por tu bien que encontraras ese amor que voy buscando también si me buscas tú me encuentras ya tú sabes dónde estoy si me llamas y me citas para tu lado siempre voy la vida es una ruleta que cambiando siempre va hay momentos de tristeza y otros de felicidad en medio de estos sentires caminando siempre voy a veces siento alegría y otras veces sin sabor hace tiempo no te veo y eso me pone a pensar que te has ido ya muy lejos donde no te puedo hallar quisiera poderte ver por un rato nada más aunque presiento que eso no sucederá jamás si vieras aquel amigo que una vez nos conectó dile que pasa contigo y el papel que juego yo mi respeto tú lo tienes me entretienes tu pensar entre todas las mujeres eres mi tipo ideal tu teléfono ha cambiado pero el mío sigue igual deja un mensaje grabado para tu voz escuchar si tu voz yo la escuchara un poema escribiría y creo que al escribirlo yo muy bien me sentiría hace tiempo no te veo y eso me pone a pensar que te has ido ya muy lejos donde no te puedo hallar quisiera poderte ver por un rato nada más aunque presiento que eso no sucederá jamás pa'lante don miguel inspiración original pa'lante en todo el tiempo déjate llevar la vida es una ruleta que cambiando siempre va hay momentos de tristeza y otros de felicidad en medio de estos sentires caminando siempre voy a veces siento alegría y otras veces sin sabor inspiración original de don miguel simplemente para ti déjate llevar vaya todas las músicas vaya son chéveres diferentes estilos y demás este es el jazz latino pa'lante hace tiempo no te veo y eso me pone a pensar que te has ido ya muy lejos donde no te puedo hallar pa'lante con sabor